Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La exfiscal Nilia Ramos se presentó ante el Ministerio Público en el edificio anexo de Comayabuela para rendir su declaración sobre presuntos expedientes de investigaciones abiertas contra exfuncionarios. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, explicó que Ramos fue citada por la Fiscalía después de haber mencionado que tenía conocimiento sobre ciertos expedientes mientras trabajaba en el Ministerio Público. Tuvo conocimiento de expedientes sobre algunos procesos investigativos y por eso se le citó para conocer esa información. La exfiscal fue interrogada por el mismo fiscal especial que está a cargo de citar a más de 30 personas mencionadas en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. La investigación es... Compañeros, en estudio principal se ha dado pues un permiso especial a la abogada Nilia Ramos y se le ha recomendado de que no rinda declaraciones a los medios de comunicación. Y escuchen bien ustedes, han nombrado al abogado Fernando González para que pueda hablar y ella se le ha permitido salir por la parte del sótano de las instalaciones del Ministerio Público porque hay amenazas en contra de su vida y también confirma de que hay un expediente al cual ella hacía mención de donde se involucran a miembros de la familia Celaya. Aunque Ramos no fue mencionada en ese juicio, sus recientes declaraciones motivaron su situación. Según Galindo, la exfiscal también hizo afirmaciones sobre el expediente de Manuel Celaya sugiriendo la existencia de un expediente de hace 15 años que lo vincula con organizaciones criminales. Nilia Ramos, quien trabajó en el Ministerio Público entre 2007 y 2015, afirmó en declaraciones anteriores que durante su gestión había expedientes investigativos relacionados con figuras políticas y organizaciones criminales. Debido a estas afirmaciones, fue citada a comparecer ante la ATI. Tras su comparecencia, Ramos salió por la parte posterior del edificio del Ministerio Público y se le recomendó no brindar entrevistas a los medios. Abogado Fernando González, quien la acompañó durante la declaración, solicitó otra seguridad para Ramos y no descartó la posibilidad de pedir asilo político si no se le garantiza protección en el país. González también confirmó la existencia de un expediente elaborado en 2009 que involucra a altos cargos del actual gobierno, cuyo paradero se desconoce. El equipo fiscal a cargo de las investigaciones incluye a miembros de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, PESCO, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, DLCN, y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Deporación Policial. ¿Por qué no quiso hablar esto en los medios? Bueno, el abogado Fernando González, han escuchado ustedes, compañeros. La abogada Anilia Ramos salió del Ministerio Público por la parte del sótano. ¿Escuchamos en este momento? No puedo porque no se puede develar la información. El Ministerio Público tiene voceros, el Ministerio Público tiene personas que se encargan de lo que es la información y que pueden dar extractos de lo que puede suceder. ¿Qué hay con la vida? Bueno, el abogado Fernando González, ven ustedes, sale corriendo en este momento después de dar declaraciones a los medios de comunicación. La abogada Anilia Ramos ha salido por la parte del sótano porque también ha expresado a los fiscales que le tomaron la declaración de que su vida corría peligro. También tenemos información, compañeros, pendientes a confirmar de que habría presentado ayer en horas de la tarde denuncias en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y también habría interpuesto en conocimiento ante la Dirección Policial de Investigaciones de EPI las amenazas que recibió principalmente por miembros de Libertad y Refundación. Hernández concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, es sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Esto lo hizo a pesar de las amenazas de muerte, el volcón de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. El mensaje, cuidadosamente elaborado, no sólo contenía su enérgica defensa ante las acusaciones que lo llevaron a su condena, sino que también estaba cargado de un llamado directo a apoyar la candidatura de su esposa, quien actualmente compite por la presidencia de Honduras como precandidata del Partido Nacional. En su intervención, Hernández reiteró su inocencia, afirmando que las acusaciones en su contra eran parte de una conspiración y que había sido injustamente tratado por la justicia estadounidense. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su pedido enfático a los seguidores del Partido Nacional para que respaldaran a Ana García en su camino hacia la presidencia. Que acompañen a Ana es como que me acompañen a mí. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el Tratado de Extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria al referirse implícitamente a Estados Unidos. Un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto del que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el Tratado Bilateral de Extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el Tratado de Extradición entre los dos países. Horas después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de la defensa de Honduras. En momentos el Tratado de Extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras. El compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó una carta donde le pide a la presidenta Xiomara Castro que renuncie tras el video de Carlos Zelaya, su cuñado, reunido con personas ligadas al narcotráfico en 2013. La integrante de la sociedad civil manifestó que el pedido lo hace en su calidad de ciudadana está comprometida con la transparencia y la integridad en el servicio público. En este sentido, se ve obligada a solicitar formalmente la denuncia al cargo a la presidenta. Castellanos enfatizó que Castro designó a personas de su entorno familiar en diversos puestos y depositó confianza, pero estos han sido vinculados a actividades ilícitas. Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha designado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsada por el crimen organizado, lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y de los principios éticos que debe regir el desempeño de cualquier servicio público, puntualizó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó una carta donde le pide a la presidenta Xiomara Castro que renuncie tras el video de Carlos Zelaya, su cuñado, reunido con personas ligadas al narcotráfico en 2013. La integrante de la sociedad civil manifestó que el pedido lo hace en mi calidad de ciudadana comprometida con la transparencia y la integridad en el servicio público. En este sentido, me veo en la obligación de solicitar formalmente su renuncia al cargo. Castellanos enfatizó que Castro designó a personas de su entorno familiar en diversos puestos y depositó confianza, pero estos han sido vinculadas a actividades ilícitas. La titular del CNA también exhortó a la presidenta a asumir responsabilidad en su gobierno y no escudarse culpando a otras personas. Desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones. Esto hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un arcoestado. Finalmente pidió a la mandataria atender la solicitud de renuncia por el bien del país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.